¡Ay, a la grupa de mi aca, y taná te llevaré! ¡Y taná te llevaré, a la grupa de mi aca! ¡Y taná te llevaré, a la grupa de mi aca, y taná te llevaré! Un traje de luna de, con puertas granas, con puertas granas. Un traje de luna de, con puertas granas, un traje de luna de, con puertas granas. Un puertas granas, la regaló a mi madre, a mi gitana, la regaló a mi gitana. En la pared tiene una palabra. ¡Halo! 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 ¡Gracias!